Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 7 de noviembre, Salmo 23. Al Señor que te busquemos, al Señor que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todos los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Al Señor que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Al Señor que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Al Señor que te busquemos. Al Señor que te busquemos.